Hoy vamos a hacer un mandala con papel reciclado, específicamente vamos a usar papel de periódico. Lo primero es dibujar un círculo en el papel de periódico y uno de igual tamaño en un folio en blanco. Después vas a recortar el círculo y también tienes que doblarlo a su mitad, simplemente haciendo coincidir los lados del círculo, para que de esta manera puedas encontrar después el centro y te sea mucho más fácil dibujar el mandala. Y empieza a dibujar tu mandala. Antes de hacerlo, selecciona aquellas palabras que llamen tu atención. Puedes hacerlo con un permanent o con colores. En este caso yo he elegido dibujar todo en blanco y negro. Me parece que le da un aspecto muy elegante con el papel de periódico de base. También voy a usar color dorado. Me encanta esta técnica, cómo queda el fondo con las letras y cómo destaca el mandala y las palabras que hemos decidido seleccionar.